Gracias por continuar con Pacífico Noticias. Los pensionados del Valle le exigen al Presidente de la República que no objete la ley que rebaja del 12% al 4% su aporte en salud. La norma pasó en conciliación de las dos cámaras legislativas y anoche fue avalada por el Senado de la República. Diana Jarabillo nos tiene toda la información. Adelante, Diana, buenas tardes. Estefanny, buenas tardes. Le cuento hoy día a todos los televidentes de Pacífico Noticias que el Senado aprobó el proyecto de ley que busca que los pensionados tengan una rebaja en los aportes que realizan para su salud, que ya no iría del 12% sino que al 4%. Con 57 votos a favor y cero en contra, se aprobó en el Senado el proyecto de ley que busca que los pensionados tengan una rebaja en los aportes que hacen para su salud, del 12% al 4%. Ante esta noticia, Luzelena Bernal Dueñas, presidenta de la Organización Colombiana de Pensionados en el Valle del Cauca, manifestó satisfacción, ya que las movilizaciones que han hecho por más de dos años para que esta ley se haga efectiva no han sido en vano. Eso nos ha llenado de mucha alegría y de muchas esperanzas porque efectivamente es producto de la movilización y la lucha de todos los pensionados y de los sectores que hoy aspiran algún día a tener una pensión. Sin embargo, el gobierno mantiene su oposición y pediría declarar la inconstitucionalidad de la nueva ley. Desafortunadamente, ya el superministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha planteado que esa reducción al 4% para ellos sería muy costosa, pero que se aproximaría a los 3 billones de pesos. Sin embargo, preguntemos cuántos billones, solamente en unos cuantos escándalos donde está incluido el superministro, supera los 40 billones de pesos. Esta organización de pensionados ha planteado que si el gobierno objeta la ley y que si el presidente Juan Manuel Santos no reconoce que fue una promesa de candidatura, optarán por realizar plantones y movilizaciones para que se cumpla lo que se prometió. Vamos a hacer plantones de manera permanente en la Casa de Nariño, vamos a hacer plantones en las gobernaciones, vamos a hacer tareas de movilización a lo largo y ancho del país para exigir que el gobierno sancione la ley y no sea objetada. La invitación por eso, compañeros pensionados y los que están próximos a pensionarse, que continuemos organizándonos porque hemos visto como hoy el Magisterio a través de la movilización nos ha dado ejemplo de que sí es posible soñar con un país mejor. En caso de que esa objeción ocurra, le corresponderá nuevamente al Senado y a la Cámara estudiar el informe del gobierno y si el Congreso insiste, será la Corte Constitucional la que defina si hay o no fundamentos legales para que el presidente se niegue a firmarlo. Si encuentra razones, el proyecto no será convertido en ley. Los pensionados esperan que esta ley siga en marcha, de lo contrario se movilizarán en protesta para exigir que se cumpla. Estefanny, yo me despido desde el centro de la ciudad, siga usted en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Diana, gracias. Hoy se inicia la celebración del Inti Rain.